Noche en la sombra nos cerca y regresa la noche a su hogar Nuestro hogar son tus manos, compadre, y tu amor nuestro nido será Junto a ti, al país de la tarde, cansado de nuestro amor Te ofrecemos por todos los hombres, el trabajo en descanso, el amor Cuando al fin nos reloja tu mano, para hacernos gozar de tu paz Reunidos en torno a tu mesa, nos darán la perfecta hermandad Por un día caer en la tarde, cansado de nuestro amor Te ofrecemos por todos los hombres, el trabajo en descanso, el amor Te pedimos, Señor, que nos mugra, con el pan que del cielo pagó Y tenaste en nosotros la vida, con la fecha esperanza, el amor Junto a ti, al país de la tarde, cansado de nuestro amor Te ofrecemos por todos los hombres, el trabajo en descanso, el amor En ese momento, pues a ver, nos guardamos un poco de silencio Para nuestro Dios, nuestro Santo Patrón, San Isidro Que nos perdonen, a cada uno de nosotros, nuestra terrores, los diálogos que estamos vivos Y es lo que pasa, nuestro payotoma, a purificar el altar con los sumelios Y es lo que pasa, nuestro amor Y es lo que pasa 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 Gracias. 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 Yo nada soy Señor, el amor no importa todo el amor, el amor no espera, el amor siempre es bien. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, cuesta de nuestra esperanza perfecta, el amor no espera, el amor no espera nunca, nunca va a parar. Si yo no me damos, yo nada soy señor, si yo no me damos, yo nada soy señor. ¿Se puede? ¿Se puede? Si yo no me damos, yo nada soy. Pero los más se puede hacer, por favor. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Ese puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Eso puede? ¿Se puede? ¿Qué? No puedo gritar más porque ya no componía nada. Pero es una letalía hasta 5 años después de que hoy es el mes de la Virgen, mes de mayo, mes de la mamá o mes de la mamá. Entonces vamos a hacer la letalía de la tabulera. Señor es llenado. Cristo es llenado de nosotros. Señor es llenado de nosotros. Señor es llenado de nosotros. Santa María. Santa María de Guadalupe. Santa María de la Natividad. Señor es llenado. Señoras de la Armada de Dios. Señoras de la Virgen de la Natividad. Señoras de todos los judíos. 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 Madre que quiere a sus hijos. Madre que busca a sus hijos. Madre que perdona a sus hijos. Madre que apoya a sus hijos. Madre que agita a sus hijos. Madre que toma en cuenta a sus hijos. Madre que rescata a sus hijos. Madre que socorre a sus hijos. Madre que confía a sus hijos. Madre que nunca olvida a sus hijos. Madre que ayuda a los necesitados. Los buenos de los tristes. Los débiles. La salud de los enfermos. Ánimo de los peligrosos. Buenas nuevas de la abundancia. La salud de los nacionales. La salud de los atrasados. La salud de los atrasados. La salud de los africanos. Los sectores de los cortes. Los ocupados de los prohibidos. Los oficios de los marginados. Los talentos de los desplocados. Los sectores de los perseguidos. Los competos de los grandes. Los precios de los mártires. Los clientes de los detalles. Los sectores de los que refiere a los jóvenes, a los niños que actan por los pequeños, manantial de nuestra fe, fuente de la esperanza, ojo de nuestra alegría, ojo de nuestra alegría, tesoro de nuestras virtudes, promotora de la justicia, y evangelizadora legítima, ocio de las nuevas humanidades. A la hora de la paz verdadera, estrella de la salvación gollosa, reina de los hijos y de los muertos, reina de los santos y de los pecadores, reina de los gobernantes y de los ciudadanos, reina de los movimientos y de los viajes, reina del tiempo difícil y alegre, reina de los hijos y de los ciudadanos, reina de los hijos y de los judíos. Hermano, oímos de orden nuestro, Padre, cuya mano está en los vestidos del gobierno, y dándole todos los que nos mandamos un arma, te rogamos Señor, te rogamos Señor, por la santa iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se suplique continuamente de paz y debilidades, te rogamos Señor, te rogamos Señor, por lo que gobierna, las naciones, para que trabajen con la paz del mundo, a miles de todos los pueblos del mundo, puedan vivir en justicia y libertad, te rogamos Señor, te rogamos Señor, por todos los aburridos y todos los enfermos, que a los judíos y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo de la salud, te rogamos Señor, te rogamos Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, cuando fuerzas de su humedad, para que Dios nos acceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, y la fuerza voluntaria de su ministerio, siempre es un mandamiento, te rogamos Señor, te rogamos Señor, también le pedimos, especialmente, especialmente, a nuestra mayor ronda, que Dios que lo bendiga, que Dios que ponga su bendición, a cada uno de sus familias, te rogamos Señor, que Dios que lo bendiga, que los bendiga, a nuestra autoridad municipal, de esta comunidad, que Dios que le doen la bendición, a los santos para no perder la bendición, acá vamos de ello, te rogamos Señor, que lo bendiga, que lo bendiga, que también a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestro padre, que manda la ayuda, para nuestra siembra, Le pedimos también a los servidores que le den a mi señor, a nuestro jefe, a la cocina, a la carretera, a estar encendiendo o a estar apoyando nuestra casa en nuestro mayor toma. Le pedimos también a nuestro colectivo de empleo, Que Dios que les objetiva a cada uno de ellos. Que haya alguno de ustedes que quiera hacer discusiones en este momento. También pedimos a nuestro señor padre que dé sanación y curación a todos nuestros hermanos enfermos. Nos vamos a ver. Digo, es adiós sabroso, es bien a todos, es especial a la comunidad. En este día están perfectos, fiestas, vísperas. Ya tienen un placer, ¿por qué no? Al parecer, ha escuchado las cuentas de cada uno de nosotros, de sus discusiones. Que ya que mucho lo hacen, quizás en la palabra nativa en Uxteco, lo hacen como hacían antes los abuelitos en oraciones para la lluvia. Y vemos que ahorita, pues gracias a Dios, ya está llorando justamente con nosotros, porque ya nos pasó la lluvia. Y es por el que lloramos, y gracias, porque por esta lluvia tenemos, vamos a tener alimentación, y gracias a esta lluvia vamos a tener algo de vegetación, porque sin la lluvia no podemos tener nada. Y por eso vamos a decir, gracias, señor. Gracias, señor. Que viva San Isidro. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.